Sí, señores, ¿qué tal? Muy buenas las tengan. El día de hoy vamos a jugar un poco de Rakan Argo aquí en el servidor de Aventures Raw y este día vamos a abrir unas cuantas cajitas. Así es, tengo diferentes cajas, 170 gift box, que las he sacado con mis ítems, con las mist case. También tengo all blue box, que se sacan con las mimic card y all purple box, que la verdad no sé ni de dónde cajón las saqué, pero bueno, aquí ya están. Las estoy abriendo, principalmente las gift box, porque si no me recuerdo, estas dan all purple box. Las OPB, estas que están aquí, hay una probabilidad baja, pero probabilidad al final de cuentas de sacar unos sunglasses. Recuerden que aquí los sunglasses son difíciles de obtener, son muy pocas formas las que se pueden obtener, pero pues ya he tenido la fortuna de sacar alguno que otro, los he vendido, porque sí, porque me da la gana, porque he sacado algunos otros de Battlegrounds, pero bueno. Y las all purple box, también creo que dan las... Perdón, las all blue box, creo que también dan all purple box. Sin contar que las gift, se me estaba olvidando, dan los cardiamond, los... ¿cómo se llama? Los trebol, que también son para algunas quests, inclusive para hacer más sunglasses, que son estos treboles que están aquí, son muy caros. Vamos a iniciar con las 170 gift, que son las que me interesan. Hasta el último voy a dejar las all purple box. A ver, vamos a guardar primero todas nuestras chivas. Ya había abierto una, pero me salió de nuevo la... la misma gift box. A ver, aquí ya no tengo nada. A ver, vamos a abrir varias de jalón. Venga, 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 venga. Aquí no me interesa, me interesa de este lado. Miren, aquí ya los four left clovers me empezaron a salir. Los dos crab diamon también son muy, muy caros. Sirven para hacer algunos sunglasses. Ok, los crackers también sirven. Los tintes blancos, los oro también funcionan. Ok, tres caros diamon, los Witterless Rose. Bueno, estos son caros para el NPC. ¡Uy! Una Santa Poring, perfecto. A ver, ¿qué más? Un libri, Girl Diary. Ya me salieron dos o tres. Creo que tres. All purple box, eso me agrada bastante. Vamos a seguir abriendo. A ver, ¿qué más nos cae? Calcetines. Miren, otro four left clovers. Otro dos crab diamon. Muy bien, muy bien. Ya casi se acaban. Y yo casi me lleno también. Me ha estado dando de todo un poquito. Ya llevo cuatro four left clovers. Dos caros diamon. Un gold. Cracker uno. Tres caros diamon dos. Voy a seguir abriendo. Ok, me quedan diez nada más. Vamos a abrir todo de jalón. Ya, ya, ya. Ahí está. Y conseguí seis old purple box. Seis oportunidades para que me puedan dar unos sunglasses. Estos los he visto que los venden en los merch. Pero no me interesa venderlos, sinceramente. Me interesa abrirlos y a ver qué sale. Mostrarlo en el video. Aquí de lo importante tenemos four left clovers. A ver, voy a meter todo lo que considero no importante. Aquí. Voy a dejar estos cuatro. Estos no. Las amatistas también. Son buenos. Funcionan para quest. Dos dos caros diamon. Perlas. Métete, métete. Todo esto no sirve. Steel sí sirve, pero lo consigues rápido. Bien. Ok, white and black. Tintes. Los cracket. Violet. Orange. Un caro diamon. Gold. Ah, mira, hasta el final me salieron otros dos. Perfecto. Un bafo mendol. Ah, no, 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 no. Y creo que de aquí nada más. Muy bien. Estos son girls diaris. Ahorita los voy a identificar. Estos igual no sirven para absolutamente nada. Unas cosas para recuperar SP, pero nada más. Ah, creo que tengo la skill para identificar. A ver. Dos girls diaris. Este tiene, ok, no sirve para nada. Pero me incremento el physical damage gain bonewood monsters en un 150%. Properest, zangue y star gladiator. Ok. Y este... Ah, los dos son tres opciones. Large monsters. Y este tiene ataque más 3%. Ok, me agrada. Está... Hasta eso está bonito para un profe de... De bot. Tiene crítico. Y tiene ataque. Está bien, está chido. A ver. Ahora vámonos con los Old Blue Box. Con estos. A ver qué show. Qué es lo que nos sale. Vamos a abrirlos también de jalón. A partir de aquí. Ok. Creo que no me dieron absolutamente nada bueno. A lo mejor un Karat Diamond, pero nada fuera de otro mundo. Una Morph Solution. Una Paios Solution. De aquí. Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco ítems. Que vamos a identificar. Un Golden Hammer. Un Grape. Y tres Death Branch. Ok. Vamos a identificar estas cosas. Primero la Catar. Es una Catar de viento. Ok. De tres. Pero tiene mi ataque. Qué feo está. Los sunglasses son una masquerade o Butterfly Mask. Ok. Sirve para la We Ancient. Un accesorio que es un Nobis Helmet. No puede ser. Oh, mira. Delay After Attack. 4%. Y sirve para el Nobis. No puede ser. Ok. Para ser un Nobis muy, muy fuerte. Vamos a identificar la lanza. A ver qué es. Sí, es una Javeline normal. Es de tres slots. Lo ideal sería que fuera de cuatro. Ya que... Y el Hat. Un Unicorn Orn. Yo creo que el único valioso de aquí es la Catar de Tierra. Está chida. Vamos a guardar lo que considero medio feo. Ok. Hasta ahí. Todo esto son puras porquerías. Aquí. Desde acá. Todo esto está horrible. Y vámonos con las Old Purple Box. Estas sí son muy importantes porque aquí es donde puede salir el sunglasses con slot. A ver, abramos la primera y es un Frill. Ok. De la Fridola. Ok. El segundo es una Simple That Branch. Ok. El tercero es un colmillo de Familiar. Ok. El cuarto es una Gift Box. A ver, vamos a abrir la Gift Box. Estas me dan unos muy buenos recuerdos. Mira. Es un tinte rojo. Bueno, escarlata. El quinto es un Staff. A ver. Me da curiosidad. Vamos a abrirlo. Y es un Staff. Literal es un Staff. De tres slots. No sé. Creo que ni siquiera es bueno. Y vamos a abrir la última. Es una Hoogelief. ¿Cómo no? Por si te hace falta una Hoogelief. Aquí está. Está espantoso. Me dieron más cosas buenas en las Gift Box. Para empezar, porque eran muchas. Ok. Aquí está el premio. Los Four Left Clovers. A ver. Arroba Gooseo. Four Left Clovers. Me equivoqué. Escribí mal. Mira. Está todo menso. A ver. Vamos a volver a intentarlo. Y están en 750K. Me salieron cuatro. Casi tres millones y medio. Amatistas. Dos Karat Diamonds. Estos dos. Yo los utilicé. Tuve que formar muchos. Para hacer mis cuernos de colores. Golds. También sirven. Y los tres Karat Diamonds. Ah no. Son dos Karat Diamonds. Estos de aquí. Bueno. Pues. Me quería. Esperar a abrirlos. Para hacerlo en video. Que vieran más o menos. Qué es lo que podía salir en las cajitas. No me salieron los sunglasses. Ya ni modo. Es una lástima. Pero pues ya. Así está chido. Ya para qué quiero otros. Pues bueno señores. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse. Si aún no lo estás. Eh. Dale una oportunidad. Adventure is Rock. Que cada día está creciendo más y más. Ahorita. Hay. Mil dieciocho personas. Jugando. Eh. Está. Bastante socorrido. Nos vemos hasta. Siguiente video. Chao. Ah mi orco se está muriendo de hambre. Sí. Mira.